¿Cuál es la hoja mía? La del adelanto. Es un medicamento de B-B-C-S-U-M-A-P de 400 gramos. A ver, vamos a buscar. ¿Qué es B-B-C-S-U-M-A-P? Sí. Acá. Porque ser pobre, pobre lo ya es difícil y ser pobre, estar enfermo y necesitar ese medicamento es casi imposible seguir viviendo. Bueno, es el caso de doña Patricia Silguero, llegó desde la localidad de Salado Limpio para contarnos que tras haber sido intervenida de un tumor cerebral, ella sobrevive en base a medicamentos, siendo el más costoso, uno que tiene un costo de 5 millones de guadaníes cada 15 días. Gracias. Doña Patricia piensa que sus criaturas están medio que avizorando un futuro no muy promisorio. Es difícil contar esto, me decía en un momento dado también, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Las polladas de mis vecinos no abastecen, no tienen ese medicamento, yo me siento mal y no solo eso, tengo otra serie de situaciones económicas que derogar y no, no tengo, soy pobre, soy humilde. 15 millones semanales es mi problema, más otro que ella misma nos explica. Patricia Raquel Silguero. Doña Patricia, ¿es mojé pico de yo? El Salado. Salado, limpio. Limpio. Bueno, ¿te operaste un tumor en la cabeza? Sí. ¿Hace cuánto? Un año. Un año. Y tengo dos hijos y me abandonó el papá de mi hijo cuando yo estaba en el hospital, estoy sola. Cuando ella estaba en el hospital. Y con mi mamá estoy ahora, ella lo que no mantiene ahora es nada, pero ella también es de la tercera edad ya. Y me decís que tu medicamento es demasiado caro. Es demasiado caro y no, ay, ahora vive en el medicamento. Y cinco millón cuesta mi medicamento que tengo que comprar quincenal. 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 Collada, hamburguesada, hamburguesada, pero ya quincenal, juntar cinco millones es bastante ya. Y en el hospital no hay. Tiene una nena hermosa que quiere ir en la escuela, quiere que su mamá siga viviendo y sin medicamento en Paraguay. Todos vamos a morir, no parece. Bueno, hay remedio. Y si ven tampoco provee ahora. No tiene, no tiene. Y cinco millones y quincenal se tiene que ir ella en Aregua. ¿Cuánto tiempo tiene que...? De por vida ella. ¿De por vida? Sí o sí. Y ya apelamos a toda la gente, los vecinos bastante, todo el mundo hace pollada de aquí para allá para ayudarle, pero cinco millones es mucho para juntar quincenal. Y sin apoyo de nadie, su hermano y su hermana y eso, y los vecinos somos los que le apoyamos, pero ya no se puede y en la DIBER no hay por todos lados, revisamos, no hay medicamentos. Señora, pedíle a la gente que te está viendo. Y yo le pido a la gente que por favor me ayude para vivir mucho con mi hija, porque tengo que mandar a hacer también la resonancia magnética que sale cuatro millones también. Es cada seis meses tengo que mandar a hacer. Y todos son en este local se hace. Todos sabemos que Codastón es caro. Es caro, pero tiene buen trabajo, tiene buen servicio. Sí, buen servicio tiene, pero para gente pobre en Paraguay lo que resta es morirnos y somos pobres porque no hay medicamentos. ¿Qué número de teléfono tiene ella? Yo tengo 0982-241-411. Ah, ese número no te puede llamar. Sí. 0982-241-411. Decime, ella está haciendo un tratamiento en el hospital del cáncer, ¿no? Bueno, porque, bueno, vamos a apartar. El tema del medicamento Bebasizumac es un medicamento oncológico, muy elevado el costo. De hecho, sí aparece acá. Pero, acá estoy viendo una información de este año, a mayo aproximadamente, se habla precisamente sobre este medicamento y el tema del biosimilar, que está muy en tapete ahora, justamente, con relación a la compra de medicamentos oncológicos de alto precio, pero biosimilares. ¿Qué significa biosimilares? Los biosimilares son aquellos medicamentos que son las copias de los originales, porque los originales, los europeos, tienen un proceso de patente de 10 a 15 años. Termina ese proceso legalmente, se habilita que otras empresas puedan copiar, pero a menor costo. La fórmula a menor costo. Entonces, entre esos medicamentos está este, y que Paraguay comenzó a comprar estos biosimilares, a menor costo, obviamente, y que hubo un rechazo por parte de los médicos para la utilización, pero ya se está utilizando. Dice, el biosimilar, beba SISUMAC, una copia del original, ya se encuentra, y se está suministrando en Paraguay a pacientes del Instituto Nacional del Cáncer. O sea, debería haber. Debería, supuestamente debería haber este medicamento biosimilar. Tiene un costo, te lo entendí, de 4.805.000, es lo que decían ellos. No, de hecho, todos los medicamentos oncológicos tienen un precio muy elevado, por el tipo de medicamento. Pero se está justamente ahora peleando, están muy en el tapete, ahora incluso IPS está con el tema del proyecto de comprar los biosimilares. Porque de un laboratorio europeo, de alta gama, esos costos son muy elevados. Pero están ahora, como ya se liberó la patente, pueden otras empresas producir estos medicamentos a menor costo, obviamente también la posibilidad de comprar mayor cantidad y llegar a más pacientes. Ponerle X, Carlos, todo... Pero debería de tener, según acá, debería de tener el Hospital del Cáncer. El tema es qué hacemos con esta señora. Claro, de hecho, sí. No quiero ni siquiera pensar que se estaría destinando los medicamentos a nivel de amigos, porque... No sé. Ojalá que no sea así. No querría entrar en esa hipótesis muy temeraria, pero ojalá que no. Bastante temeraria, pero en nuestro país ocurre cualquier cosa. Se han dado casos más graves. Ojalá que no sea así. El pasado...